Lo voy a hacer, a coger todo el espacio para que este importante proyecto se logre hoy votar en el segundo debate. Y quería intervenir porque sí hemos hecho un gran esfuerzo en la Comisión Municipal para que los gobiernos locales tengan una herramienta tan importante. Porque sabemos que los gobiernos locales son los que están en primera línea cuando hay algún tipo de emergencia, llámese desastres naturales, llámese pandemia como la que estamos viviendo, en fin, con todo su equipo de trabajo, decirles a los gobiernos locales, a sus alcaldes, alcaldesas, que estamos trabajando para fortalecer el régimen municipal. Y este es un proyecto que verdaderamente llega a descentralizar esos recursos, que es la Comisión de Emergencias, la que después de muchos días llega a asistir económicamente. Y ahí han estado las municipalidades de inmediato, cubriendo las necesidades, cubriendo todo lo que se pueda con recursos propios para poder acudir de inmediato a las comunidades que están sufriendo algún tipo de desastre. Así es que hoy, compañeros y compañeras, a lo largo y ancho del país, a todos los 82 cantones, decirles que esta Comisión sigue trabajando por el fortalecimiento al régimen municipal. Compañeros y compañeras, este proyecto hay que sacarlo ahorita en este segundo debate y les pido por favor su voto. Muchas gracias a todos.